El principal sospechoso Una noche, Emma fue a sacar la basura de su cafetería. Estaba a punto de irse cuando vio algo oscuro en la esquina detrás de los contenedores de basura. Era una mujer joven y estaba inconsciente. Emma corrió hacia ella. El bolso y el teléfono inteligente de la joven yacían cerca en el suelo. La primera persona en la lista de contacto se llamaba Herm Mayor. Emma llamó al número y escuchó una voz femenina. Encontré a tu hermanita tirada en el suelo. Parece que alguien la golpeó en la cabeza. ¡Oh, qué horrible! Iré de inmediato. A continuación, Emma llamó a la policía. La hermana y los policías llegaron al mismo tiempo. ¡Arresten a esta mujer! ¡Ella está detrás del ataque! Y Emma señaló a la hermana. ¿Por qué dijo eso? No le dijo a la hermana a dónde ir. ¿Cómo supo la dirección? Un reloj perdido. Mia era asistente de compras en un crucero gigante. Una vez encontró un reloj súper caro en la boutique en la que trabajaba y lo anunció por el altavoz. Pronto aparecieron cuatro personas. Cada una de ellas afirmó que era su reloj. Mia los miró a todos atentamente y se dio cuenta de a quién pertenecía el reloj. ¿Puedes resolverlo también? El hombre tiene una línea de bronceado de un reloj, pero es mucho más grande que el reloj que encontró Mia. La joven ya tiene un reloj en su mano izquierda. ¿Por qué usaría otro? La anciana debe ser muy distraída. Su perro lleva un reloj como collar. Entonces, el reloj debe pertenecer al adolescente. Acertijos de la abuela. Mark estaba hambriento después de un largo día en la universidad. Su departamento estaba demasiado lejos, así que decidió pasar por el de su abuela. Sabía que ella siempre tenía algo sabroso para él. Desafortunadamente, su abuela tenía una peculiaridad. Primero, el visitante tenía que resolver su acertijo y luego obtendría tanta comida como podría comer. Esta vez no fue diferente. La abuela le dio a Mark un papelito. Allí estaba escrito, poco, poco, tarde, tarde. ¿Entiendes lo que significa? Demasiado poco y demasiado tarde. Un científico misterioso. Joanna hizo una apuesta con sus amigos. Tenía que ir a una casa desierta en medio de su pueblo por la noche. Nadie vivía allí y se suponía que la casa sería demolida pronto. Pero se rumoreaba que un científico loco usaba ese edificio como laboratorio. Eran cerca de las 3 am cuando la joven vio un edificio grande y sombrío. La puerta estaba entreabierta. Entró y vio un enorme pasillo oscuro. De repente, alguien encendió la luz y Joanna vio un hombre de aspecto extraño con una bata de laboratorio. Se quedó allí y la miró fijamente durante unos segundos antes de decir, Buenos días, soy el Dr. Clark. Pero no eres real, exclamó Joanna. ¿Cómo lo descubrió la chica? Aunque el científico se reflejaba en el espejo, no proyectaba sombra. Era un holograma. Un accidente en un estudio de danza. Una vez, el propietario de un estudio de baile encontró a Dylan, uno de los instructores, tirado en el suelo en una de las habitaciones. Alguien había golpeado al hombre en la cabeza. El dueño llamó a la policía. Interrogaron a los trabajadores del estudio de danza y a los visitantes y encontraron a tres sospechosos. Chloe, una habitual, dijo que ella no había visitado el estudio durante varios días. Tuvo varios días libres y los pasó tomando el sol en la playa. Ethan, otro instructor, le dijo a la policía que su amigo lo había llamado y le había pedido ayuda. Por eso había dejado el estudio antes de que Dylan llegara a trabajar. Laila, la novia de Dylan, admitió que se habían peleado temprano en la mañana. Pero después de eso, fue con su mejor amiga para hablar sobre esa situación. Los policías entendieron de inmediato quién estaba detrás del ataque. Fue Chloe. Dijo que había pasado varios días en la playa, pero su piel estaba extremadamente pálida. Solo un portal. Luke participó en un experimento científico, pero algo salió terriblemente mal. Terminó en un lugar donde no había más que tres portales. Uno de ellos conducía a un desierto polar en la Antártida. El segundo se abría a un cráter volcánico lleno de lava fundida. Y detrás del tercer portal estaba la era de los dinosaurios con enormes diplodocus deambulando. ¿Qué portal debería elegir el hombre? Luke se congelaría en poco tiempo en un desierto polar. La lava fundida ni siquiera es una opción. Pero los diplodocus son totalmente inofensivos para las personas. Solo comen plantas. Una profesora peligrosa. Marta caminaba por el parque cerca de su casa por la noche. Estaba oscuro y no había nadie alrededor. De repente, agarraron su bolso por detrás y la persona salió disparada. Marta salió detrás de ella. Estaba bastante segura de que esta persona era una mujer, pero no podía distinguir su apariencia ni su ropa. La mujer desapareció dentro de un edificio escolar. Cuando Marta entró corriendo, vio a tres profesoras. La joven las miró atentamente y pronto descubrió cuál se había llevado su bolso. ¿Puedes hacer lo mismo? La mujer del medio no podría escapar con el yeso en la pierna. La de la derecha no tiene nada en las manos. ¿Dónde escondería el bolso de Marta tan rápido? Pero la mujer de la izquierda tiene un gran bolso de compras en el hombro. Una maestra real no necesitaría llevar eso en el aula. Pinturas faltantes El detective Henry Taylor se estaba preparando para trabajar cuando escuchó gritos desde la casa de su vecina. Corrió allí, pero la puerta estaba cerrada. El hombre tuvo que patearla varias veces antes de que se diera. Encontró a su vecina, la señorita Anderson, en la sala de estar. Estaba atada a una silla. Oh, estoy tan feliz de que me hayas escuchado gritar. Hace una hora un hombre llamó a mi puerta y dijo que era electricista. Pero tan pronto como lo dejé entrar, me ató y tomó todas las pinturas invaluables que había recibido de mi abuelo. Y luego se escapó dejándome aquí. El detective Taylor tuvo que arrestar a la mujer por organizar el robo. ¿Cómo lo supo? Cuando intentó entrar a la casa, la puerta estaba cerrada por dentro. ¿Quién pudo haberlo hecho si la señorita Anderson estaba atada y el ladrón salió corriendo de la casa a toda prisa? Un accidente de coche Emily había soñado con tener su propio coche durante años. Y finalmente lo consiguió. La joven estaba tan feliz que inmediatamente salió a dar una vuelta. Ella era una conductora cuidadosa y nunca violó ninguna regla de tráfico. Pero de repente escuchó un desagradable chirrido y se sacudió hacia adelante. Cuando superó su conmoción, vio un Toyota Rojo desaparecer en la distancia. Era un choque y fuga. Emily estaba extremadamente molesta. De muy mal humor continuó su camino. Sin embargo, diez minutos más tarde, vio el mismo Toyota Rojo estacionado cerca de un café. Emily entró corriendo y vio a tres visitantes. La joven no necesitó mucho tiempo para averiguar quién era el conductor que había golpeado a su auto. Es el hombre de la derecha. Los otros dos visitantes ya están comiendo, pero él todavía está revisando el menú. Una bola atascada Martín estaba jugando con su nuevo balón de fútbol. En un momento lo pateó con demasiada fuerza. La pelota voló por los aires y cayó por un poste hueco de la cerca. Este era muy estrecho y la pelota apenas entraba allí, pero aún así llegó al fondo. Por más que lo intentó, Martín no pudo sacar la bola de la tubería. Afortunadamente, su amigo David se unió a él. En poco tiempo, el segundo chico ayudó a Martín a recuperar la pelota. ¿Cómo lo hizo? David usó una manguera de agua que estaba cerca, llenó la tubería con agua y la pelota flotó. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!